Punto de Giro Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será El Sacrificio de un Ciervo Sagrado, con guión de Yorgos Lantimos, Eftimis Filopo y la dirección de Yorgos Lantimos. Punto de Giro Acabamos de escuchar de Giovanni Batista Pergolesi y utilizada en la película que analizaremos, el tema Estaba de pie la madre. Veamos entonces la sinopsis de la película que vamos a analizar. Martín, un prestigioso cirujano que vive con su esposa y sus dos hijos, entabla amistad con un adolescente sin padre a quien decide proteger y tutelar. Sin embargo, el joven va poco a poco arrastrando la vida de Martín hacia el precipicio. Bueno, profesores, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 qué valoración le dan a este filme, pero como siempre decimos, la mesa está servida para el análisis y primeramente para responder las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Comenzamos con el profesor Julio. Mario López pregunta que si todos los personajes tenían que ser tan enigmáticos como este chico. Bueno, la idea de que este chico sea así es para crear un cierto suspenso. Me parece un recurso normal de los guionistas y del director. Eso, digamos, es completamente ilícito. Más adelante yo sí voy a situar un error, sin embargo, que se llega a cometer, que altera la estructura y después de un trabajo tan bueno como el que se había logrado, lo desnaturaliza. Eso lo vamos a abordar más adelante entonces. Otra pregunta, esta es para el profesor Gerardo. Marta Castro quiere que le habremos del género dramático. Bueno, precisamente por ahí me alegro mucho que Julio, sin habernos puesto de acuerdo porque no hemos hablado de esta película, veo que apunta por el mismo lugar donde voy a dar mi respuesta. Aquí hay un grave error. El grave error es que esta película no es una tragedia y sin embargo termina como una tragedia. O sea, es una trágico media. Es un género no realista. Y no son personajes, son estereotipos. Después, no quisiera adelantar más, pero después vamos a profundizar más en ese tema. En el tiempo que dedicamos especialmente al tema de la estructura. Profesor Julio, Rogelio Pérez Cruz pregunta que si el griego director está más influido por Haneke que por Kubrick, en cuanto a los personajes y a los movimientos de cámara. Bueno, por Kubrick está claramente influido. No sé si es solamente el homenaje que hace a Kubrick. No sé si es consciente o inconsciente, pero es claro que el tipo de encuadre, el tipo de fotografía simétrica, de movimientos de cámara. Esos pasillos. Claro, pero en ese... Ese Dolly en marcha atrás del comienzo de la película por todo el pasillo. Claro, esos son... Es típico de Kubrick. Yo creo que lo hace conscientemente. Bueno, es normal. Siempre tenemos referentes para todo. No empezamos, no podemos inventar ni el hilo negro ni el agua tibia. Empezando porque como dice el profesor Gerardo, en sus clases hay 36 situaciones dramáticas. Y hasta ahí. Por un lado y por otra parte no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos variando esas posibilidades desde la época de los griegos. Justamente, Teresa Muenala pregunta, profesor Gerardo, si es verdad que esta película está basada en un mito griego. Sí, está basada en un mito griego. Es el mito de Agamemnon. O sea, en el bosque de Artemisa, Agamemnon mata a un ciervo. Y ella lo castiga deteniendo el aire para que el viento, para que la flota que va hacia Troya no pueda avanzar. Y entonces, para poder resolver eso, ella le dice que tiene que sacrificar a Efigenia, que Efigenia era su hija. En algunos mitos se produce el sacrificio, pero en otros mitos, a última hora, Artemisa sustituye a Efigenia por otro ciervo. Y entonces eso es lo que pasa. Pero sí, está basada en ese mito. Nos dice Rosa Risset, profesor Julio, que le gustó mucho la dirección de arte. ¿Qué opina? Sí, hay un trabajo muy interesante en eso, pero que lo que hace es un poco también darle su aporte de estilo a una idea muy interesante. Esta paráfrasis que hacen del mito clásico, porque es la riqueza de la mitología griega, que constantemente estamos volviendo a ella. Este episodio de Efigenia, cuando es sacrificada para que pueda marchar la flota griega hacia Troya, tiene una serie de derivaciones, porque a su vez la madre de Efigenia se vengará de Agamenón, lo traicionará y lo asesinarán. Y esto también implica otros desarrollos, basados en esos mitos, en esas historias, se desarrollan gran parte de esas 36 situaciones dramáticas que son sobre las que estamos versionando constantemente. Y haciendo nuestras historias mal o bien, estamos volviendo a ellas de una manera u otra. Acá hacen una paráfrasis muy interesante, pero cometen ahí un par de errores que hace que un trabajo que pudo ser absolutamente brillante, se les escape de las manos, lamentablemente. De esos errores vamos a estar abordando en el próximo segmento de acá del programa. Tengo una última pregunta de la sección de los oyentes. Rita Lago dice que la película le gustó en sus tres primeras partes, pero que al final la defraudó. ¿Tendrá que ver con algo de esto? Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con ese final, ¿no? El final que le dieron, bueno, a esto no lo quiero adelantar, a esto creo que voy a tratar. A mí me pasó igual, a mí me pasó igual, al final la película me defrauda. Ella a lo mejor como no tiene en su mano la técnica utilizada, pues quizás no se da cuenta de dónde está. Es una impresión que le da. Es una impresión, pero eso es lo que pasa. El público no sabe de técnica, pero tiene una sensibilidad determinada y lo recibe de esa manera. Y es lo que pasó con esta película. Exactamente. Bueno, esto es todo en la sección Usted Pregunta. Los vamos a dejar con un tema musical que está en el filme que nos ocupa. Es de Joe Smith y su nombre es The Gherkin Crane. ¡Gracias! 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 De la creación de Joe Smith y utilizada en el filme que nos ocupa, acabamos de escuchar el tema, traducido al español, El Tren Pepinillo. Bueno, para los oyentes que nos sintonizan, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estamos estudiando el filme El Sacrificio de un Ciervo Sagrado, con guión de Giorgos Lantimos y Eftimis Filippo y la dirección del propio Giorgos Lantimos. Es su turno, profesor Gerardo, para ahora sí ver cuál es el error de esta película. Bueno, yo siempre en mis clases digo algo que creo que muchos profesionales no han metabolizado, que es que si tú no respetas la dramaturgia, la dramaturgia te pasa la cuenta, y eso ha pasado con esta película. Si tú te fijas, lo primero que hay que fijarse en eso, vamos a llamarle personajes que no lo son, ¿y por qué no lo son? Porque son estereotipos. Eso mismo que preguntaba la oyente sobre el personaje del chico, es eso, si tú lo analizas, él es el obsesivo, él es el obsesivo, con razón o no razón, pero él significa eso, o sea, es un concepto, no tiene la tridimensionalidad de un personaje real como correspondería en una tragedia. Entonces, es él, si lo ves a él, si ves al médico, ves al ingenuo, él es el ingenuo, él es el que se deja manipular por el chico. Si ves a la mujer, la mujer es la fría, la calculadora, ella es la que le dice, vamos a sacrificar al chico, ella es la que propone sacrificar a su propio hijo, o sea, ella representa algo. Y la chica, la hija, también es un estereotipo. Todos son estereotipos. Si son estereotipos, no podría ser un género realista, no lo es. Sin embargo, al final, le dan una muerte trascendental, o sea, sacrifican al chico, le llevan a la muerte. Yo me imagino que haya sido, erróneamente, el hecho de querer levantar ese final. Ese final no es igual un final de tragedia que un final de una tragicomedia. Pero eso es un poco lo que defrauda. Pero es que no le cabía a este tema, la estructura del género de la tragicomedia. A este tema le correspondía el de la tragedia desde el principio, tal cual como es Ifigenia. O sea, convertir a esos estereotipos en personajes. Es que toda la historia, y hay otro patinazo tremendo, es cuando le quieren dar un carácter esotérico, o un carácter, no es la palabra correcta esotérica, un carácter paranormal, esa es la palabra. Que es una concesión ridícula, cuando si se atenían justamente a hacerle tal cual la tragedia que podía ser, el resultado va a ser bisante. Yo lo había pensado al revés, yo lo había pensado en que era una tragicomedia todo el tiempo y que le dieron. Pero es lo que está apuntando Julio, es posible. O sea, si lo hubiesen consumido... Tratado como tragedia. Tragedia. Es que elevan enormemente el conflicto. Porque imagínate tú a esa madre que en lugar de decirle, porque ella le aconseja a su esposo, le dice... Acabamos de escuchar otro de los temas de la película y ahora sí, profesor Julio, perdón, para seguir hablando de la puesta en escena de este filme. Esta película es interesantísima en ese aspecto porque nos muestra una vez más que contando con elementos extraordinarios se puede igual tropezar. Porque los contaba, contaba con una plantilla de actores sobresaliente, cuenta con una excelente fotografía. Unos planos hermosos. Por tanto, una banda sonora de mucha calidad. Una serie de elementos que a priori configurarían la posibilidad de tener un discurso fílmico de primera fila. Pero, claro, al tenerla dañada la columna, que es la parte esencial, sale un revoltijo. Esto pudo ser una de las películas más importantes de los últimos años, pero desgraciadamente se les escapa de las manos. Cuánto hubieran ganado esas mismas actuaciones, que son interesantes de todas maneras, en especial la del chico, si es que hubiera sido un personaje y no un estereotipo. Si es que no hubiera tenido que mostrar una forma maniquea, solamente una parte. Cómo hubiera sido de creíble el conflicto del cirujano. Que realmente su culpa, su sentimiento de culpa hubiera sido tan importante que le hubiera arrastrado a esto. Hubiera sido creíble. No puede ser por ingenuo que se deje llevar por esta circunstancia. Tiene que haber algo mucho más sólido, mucho más rico. Y desgraciadamente se va, se escapa. Lo mismo pasa con la madre. Resulta totalmente increíble que ella tome ese tipo de decisión. Cuando, si nos retrotraemos al mismo personaje original de la esposa de Agamemnon, ella en venganza por el sacrificio de Ifigenia, no duda en traicionar a Agamemnon. No duda y no se lo perdona. Y cuando puede, en comandita con su amante, lo asesinan. O sea, hay una enorme profundidad en eso. Acá no, es una decisión como, no sé si ahora me convienen estos zapatos verdes o los amarillos. Eso no tiene, no es aceptable. Increíble por superficial. Claro, le dice, nosotros somos jóvenes, podemos tener otro hijo. O sea, lo invita a sacrificarlo. Absolutamente inasumible. ¿Qué es esta película en la obra de este director? Ya tratamos en programas anteriores la favorita. Él va creciendo como, yo veo que es un realizador importante. Él va creciendo como director. Es un trabajo muy interesante. Pero claro, el director que no trabaja con la seguridad de que su guión está bien estructurado, si esté dramatúrgicamente comprobado, corre el riesgo que la película se le escape de las manos. Y que sea agriado, es una falta de respeto. Claro, pero bueno, ahí también tiene parte el productor. El productor no puede tampoco, al productor le interesa mucho el resultado. Es uno de los guardianes del resultado. Tiene que velar por el resultado. Si dejan así tan abiertamente que esto funcione de esta forma, las películas son fallidas. Y esto es grave porque esto hace ver que no solamente los directores tienen que dominar el tema de la dramaturgia, deben dominarla también los productores. O sea, todas las personas que están involucradas en esa... Esto de los últimos años de esta etapa, esta nueva, esta llamada era dorada de la televisión, cuando surgen las series y se hacen tan importantes, un elemento que ha sido fundamental es que los guionistas se han convertido en los productores ejecutivos para plasmar un poco la idea, su concepción en la... Original. Claro. Ser los guardianes de eso. Pero también ellos son los que mayor conocimiento de dramaturgia tienen de todas maneras y entonces aseguran la calidad del resultado. Eso es importantísimo. Por eso es difícil ver series definitivamente malas, como antes la televisión tenía esa posición tan inferior respecto al cine, era porque las series eran malísimas, eran absolutamente maniqueas. No había... la dramaturgia era de una calidad ínfima. Pero ahora no. Ahora más bien las excepciones son los puntos negros, las malas series. Ahora no, 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 hay series de acción o series fantásticas como Juego de Tronos que son absolutamente responsables en el sentido de la dramaturgia. No se puede dejar eso al azar. Te pasa la cuenta. Y más en la televisión que necesita que veas todo un conjunto de programas, no uno. Porque si es en el cine no te gusta la película pero ya la viste, ya compraste la entrada. La oportunidad del cine es una. Pero en la televisión, si no te enganchas en el primer capítulo, difícilmente llegas a terminar. Esa misma práctica debería planteársela en el cine, porque hay muchas películas que caen en este caso. Que tienen todo para triunfar y sin embargo, por la falta de estructura dramática, tienen un resultado desastroso. Tenemos una pregunta conceptual que siempre acompaña a nuestro programa. ¿Quiere decir algo, profesor? Quería añadir, porque tuve una conversación con alguien que estaba disgustado por la alteración del mito. O sea, y yo le dije que no estaba de acuerdo, porque esta es una obra derivada. O sea, no es el mito. No es la reproducción del mito. No tenía, además era traído a la contemporánea. No es una nueva versión, es una paráfrasis. Exactamente. Que también vale. Vale, vale. Si no, no podríamos hacer una adaptación libre de nada, ni una novela, ni nada de eso. O sea, es una obra derivada del mito, pero no es el mito. Digamos la de la situación dramática. No es la puesta en escena del mito propiamente dicho. Ahora vamos a la pregunta conceptual. ¿Qué función tiene el anagnórisis en la dramaturgia? Bueno, Aristóteles generalizó mucho con este término. Es un término de Aristóteles. Quiere decir descubrimiento. O sea, es el momento que tú descubres, vamos a poner un ejemplo, que tu enemigo es tu hermano. O sea, es ese momento. O sea, él siempre vio en la parte de la estructura que hoy conocemos como preclima o escena necesaria que se producía. Y no siempre en todas las obras se produce este efecto de anagnórisis, o sea, de descubrimiento de la verdad, ¿no? Pero bueno, es un término aristotélico válido, no solamente para la tragedia. Esto puede pasar en cualquiera, pero él lo vio y generalizó mucho con ese término. Esta anagnórisis puede funcionar en algunos momentos como el error fatal. Puede ser. Pero no, esa sería la armatia, que es la falla trágica. La? Armatia. Error trágico, que sucede mucho en el teatro, en las tragedias griegas clásicas. O sea, alguien que no tiene culpa de nada y que comete un error que lleva, produce la tragedia. El tipo no tenía la culpa, pero está asignado por la falla trágica. La anagnórisis no, la anagnórisis es el descubrimiento de una verdad, de quién es y que presenta. Que te lleva a lo otro. Te puede llevar a lo otro. Y se supone que tiene un efecto aleccionador. Ajá, exactamente. Y que se supone que en el teatro griego como elemento de comunicación fundamental dentro de la cultura griega clásica, era el instrumento de adoctrinamiento. Claro. Es decir, mira lo que les pasa a estos impíos. O mira lo que les pasa a estos codiciosos. O mira lo que le pasa a este personaje. Sí. Ahí está. Curiosidades del cine. Amar el cine es creer apasionadamente en la vida. Lo dijo Luis Marcoreles. ¿Qué opinan? Bueno, yo sí creo que sí, es verdad. Porque cuando tú estás haciendo cine, o sea, creando una historia y demás, ¿de dónde partes? Partes de la vida. Y entonces es, y partes de la vida para decir algo, para hacer sentir o decir algo, o hacer sentir al espectador, o llevarlo hacia una reflexión, llevarlo hacia un estado de ánimo y demás. Yo creo que sí, que es amar a la vida. ¿Usted, Julio, es amar a la vida o no es amar a la vida, Cercino? Por supuesto, el arte en general. Claro, el arte en general. Porque si es que ese sentimiento vital que hace que te propongas decir, decir algo, expresar algo, solamente puede ser a partir de ese, de un hecho de una profunda sentimiento vital, un profundo sentimiento, una emoción de vivir muy fuerte. Y de ahondar en las experiencias de la vida. Bueno, yo me faltó algo cuando yo hablaba de el crítico, porque fue un crítico también el que planteó el problema de la alteración del mito. Hay algunos críticos que he leído en relación, no solamente con esta película, sino con muchas películas, que ven como un error el hecho de que no sea realista. O sea, el juicio en sentido general es porque eso no es creíble. Eso que está ahí no es creíble. Sin tener en cuenta de que no todos los géneros dramáticos son creíbles. Exigen la credibilidad. No, exigen la credibilidad los géneros realistas, que son tres, la pieza, la tragedia y la comedia. Pero está el melodrama, la farsa y la trágica comedia, que no son realistas. O sea, no puedes hacer un análisis en un periódico como el que yo leí en relación con esta película. Pediendo credibilidad. Pidiéndole credibilidad. Claro, no todo es credibilidad. No todo es credibilidad. No todos los géneros se trabajan como... Si no, la fantasía no tendría lugar en el cine, y te das cuenta. O sea, hay géneros realistas y géneros que no son realistas. Ese reclamo de realismo en una película, hay que analizar qué género es. Pero en las de géneros realistas, sí es un requisito la credibilidad. Sí, es un requisito. O sea, en la pieza, en la comedia o en la comedia... La verosimilitud. Sí, exactamente. Que en el periodismo es muy necesaria, pero que en el arte no lo es en dependencia de los géneros que se estén abordando. Bueno, para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico punto de giro radio arroba gmail punto com. Todo el que lo haga recibirá vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro profesor Gerardo Fernández. Bien, entonces queda, profesores, que ustedes nos digan del 1 al 10 qué valoración le dan a esta película. Profesor Gerardo. Bueno, ¿qué pasa con esta película? Yo sé que tiene valores, como Julio ha apuntado, valores de la puesta en escena. Pero el error fundamental es haber equivocado el género. O sea, se produce como una especie de aberración. Yo le llamo aberración a cuando hay algo que no está, no encaja dentro de las reglas. Y cuando digo esto, siempre tengo el temor de que lo vean a uno como un académico, como alguien rígido. Pero lo que sí es cierto es que si tú no respetas, no dominas y respetas la dramaturgia, la dramaturgia te pasa la cuenta. Con la dramaturgia se puede hacer de todo, de todo, de todo, de todo. O sea, la dramaturgia, los géneros dramáticos, por ejemplo, lo tienen para que todo lo que a ti se te ocurra lo puedas hacer. Pero dentro de las reglas del juego. Dentro de las reglas del juego. Entonces, en esta película me sucede que es eso. Yo venía con la idea de que todo debía habersele dado... Tono de trágico media. Tono de trágico media y un final de trágico media. Y yo la veía como una trágico media, como efectivamente... Con final equivocado. Con un final equivocado. Pero Julio ha apuntado una cosa aquí, que el error está en no haber tratado todo desde el principio como una tragedia. Que era lo que cabía. Y le hizo cambiar de opinión. Y me hizo cambiar de opinión. Como en la comedia. Como en la comedia. Se transformó. Me hizo cambiar de opinión porque efectivamente adquiere los personajes una dimensión... Se convierten en personajes. Adquieren una dimensión esas figuras que nos relatan esa historia tremenda. El caso está en la madre. Imagínate tú una madre que la pongan a seleccionar o a decidir el sacrificio de un hijo. Para una madre real, para un personaje. No, ella como es un estereotipo, le dice no, no. Es que qué sentido tiene hacer una paráfrasis de... Como en este caso. En este caso de... Pero este mito cuando se lo plasmó y cuando se lo ha transmitido, se lo transmitió ya con una forma. La forma de la tragedia. Exactamente. Que no lo tienen. Esos personajes que no son personajes. Precisamente no tienen esa dimensión. Y eso es lo que le ha... Conocerlo. Eso es lo que le ha catapultado a través de los tiempos como algo tan fundamental. Que sí ha sido, en cambio, llevado, por ejemplo, a la ópera. Como tragedia. Como tragedia mismo. Sí ha sido... Y se ha mantenido incólume como tragedia y respetada como tragedia durante casi 25 siglos. Eso no es en vano que haya tenido esa trascendencia. Con esa trascendencia que tiene Ifigenin Aulide, resulta esta adaptación fallida, fallida, equivocada. Y eso le hace perder muchos, muchos... Muchos puntos en este programa. Sí, porque no he dado miedo a los dios. Porque, claro, le hace perder puntos en este programa, pero le hace perder... Tenía todo para hacer una gran película. Tenía todo. Incluido un gran director. Bueno, yo para resumir, yo le doy un 7. Porque me parece que ese error dramatúrgico es imperdonable. Ese cambio de género es imperdonable. Usted juró. Yo también, porque lo que no perdono es que pueda perder de vista el hecho de que Ifigenia es una tragedia. Porque básicamente, es un mito que termina en el sacrificio injusto de Ifigenia. Por los actos de Agamemnon. O sea, Julio, ¿cuántos puntos le da? Siete. La pobre película quedó mal parada en este programa, pero sin dejar de perder de vista el trabajo que este director griego ha hecho en su carrera. Sí, sí, sí. Además, dentro de su carrera hay un camino ascendente y que culminará con La Favorita, donde hace un trabajo de dirección actoral maravilloso. Una película de la cual hace pocas semanas estuvimos hablando también en nuestro programa. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes de cerrar. Que me comenten algo del cine griego contemporáneo. Bueno, la verdad que yo no estoy muy al día de lo que se está haciendo en Grecia en este momento. Lo que pasa es que con esa tradición, uno espera mucho de ello. La expectativa es muy alta. Bueno, el cine griego no está exento de los mismos problemas que tiene todo el cine europeo. El cine europeo está amparado por el Estado, está subvencionado por el Estado. Esa fue inclusive una de las condiciones que puso Europa para entrar al Acuerdo General de Aranceles GATT, que se convirtió luego en la OMC. Cuando creaban la OMC, la Organización Mundial de Comercio, los europeos pidieron una excepcionalidad, la excepcionalidad cultural del cine. Entonces, exigían que le dejen, ya que no iban a permitir cuota de pantalla, que permitan subvencionarlo. Porque es un elemento fundamental de su identidad cultural. Entonces, ¿qué pasa? El efecto de eso es que hay una gran producción cinematográfica en todos los países de la Unión Europea, pero que no necesariamente, ni siquiera internamente, rompe las barreras del idioma. En muchos casos, ahora, a golpe de coproducciones y cosas por el estilo, se están rompiendo esas barreras. Pero antes lo normal era que, por ejemplo, los 400 largos que se hicieron en Alemania ya por el año 94, 93, de esos trascendieron dos o tres. Entonces, no se llegó a ver. Y lo mismo ha pasado con la cinematografía española. Bueno, ellos tienen la ligera ventaja de que pueden… De que tienen un mercado hispanohablante grande. Tienen la posibilidad del mercado hispanohablante. Pero lo mismo pasa en todo. También se ve muy poco el cine portugués. El mismo cine francés, de alguna manera, no sale tampoco de sus fronteras. Por eso tienen los festivales, tratando de hacer festival de cine francés en algunos países para tratar de expandir el mercado de consumo. Ellos utilizan los recursos que tienen. Ellos tienen una infraestructura de difusión cultural internacional muy antigua. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, su institución de difusión de la lengua, que es en este caso la Alianza Francesa, tiene más de 200 años. Eso es… Claro, a través de las alianzas francesas es donde salen los festivales. Ese es un dato increíble, que tenga 200 años. Una institución es más de 200 años, debe tener ahorita unos 230 años siquiera, que está difundiendo. Y eso, así como Alemania tiene internaciones, el Instituto Goethe, todas estas infraestructuras, ahora el Instituto Cervantes, en el caso de España, son las que han favorecido para la distribución y circulación de bienes culturales, como en este caso el cine. Pero, de todas maneras, hasta se produce mucho más de lo que se llega a conocer. Yo pienso que también que es por el dominio de las distribuidoras norteamericanas, que no le permiten… Así ha sido, pero poco a poco vemos que pasan dos cosas. Hay otros medios por los cuales se difunde y también que muchos profesionales migran al cine norteamericano. El caso de este director griego, que ya está en el cine inglés y en el cine norteamericano. Lo mismo pasa con directores de otras regiones, como por ejemplo los mexicanos de esta tríada de González Iñárritu, del Toro y Cuarón, que ellos ya regularmente están trabajando en el cine, mejor dicho, trabajan en el cine norteamericano. No es que de vez en cuando, ellos ya lo hacen constantemente. Eso también le va dando un carácter diferente a la cinematografía norteamericana, bueno, a la gran industria. Pero, de todas maneras, el cine europeo de estos países periféricos, como Grecia, como… Portugal, y todos los que se van, los nuevos que se unieron a la… Les resulta complicado dar a conocer su cinematografía, aparte que hay algunos países que ya tenían una larga tradición, por ejemplo, Polonia tenía una tremenda tradición, Checoslovaquia tenía una tradición cinematográfica excelente, que, de todas maneras, ha perdido cierta relevancia en los últimos años. Bueno, muy interesantes estos datos para comprender un poco el panorama del cine en Europa y las cosas de los que depende, además de la dramaturgia, el éxito de estas obras y de estos directores. Bien, esta ha sido entonces la valoración de nuestros especialistas 7 y 7 para la película que abordamos hoy, pero insistimos en que las cintas en este programa son solo un pretexto para hablar sin impresionismo de las técnicas utilizadas en ellas. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en ese sentido. Y esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final. Operan el sonido Diego Salazar y Adrián Torres. Tenemos la música anónima del cilindro El Artista Hambriento. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico, la próxima semana en este mismo día y horario, con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde. Se produce el sonido del licenciado Fabián Sandoval y en la conducción y dirección la periodista y máster Lourdes Stusser. Los dejamos con otro de los temas musicales de la película que acabamos de analizar, esta vez por Gismo, el tema Sin Dientes. Muchas gracias. Yo, you don't even know what I'm talking about, man. I got the urge, I got intentions, I'ma fuck some shit up. I got no reason, just some tension, every day I get up. Like, who the hell just had to mention me? I'm getting pissed as fuck. Hold on before I get out of my bed, I think about your dad, did I fucking bust a nut? These stupid bitches keep hitting my line, so I'm a dick, I hit a lick. Can't stop this act without no back, then I roll up and box the whip. I'm on it, that's a trip, but maybe I'm just sober as shit. Cause nowadays I can't tell the difference in real life and this. Couldn't give a motherfuck about a stupid ass phone, trying to send me some nudes so I can buy some clothes. Hells know I'm broke, but I'm cheap as hell, and I love that weed shit, can't you tell? You can smell my smell, that smelly smell, that devil's lettuce sat straight from hell. Yeah, I got it myself when I stopped my breathing, stole straight from him, so he gave me a beating. I met with the demons, they said that they love me, I hate everybody, they thought I was funny. So, I killed him and left him to bleed, nowhere to go, I got no way to leave. I never needed no help, you don't even know me, nothing to prove, and friends don't show me. Fuck out my face, I'll give you Kofi, cross my path, bitch, it's left with no T. I got the urge, I got intentions, I'ma fuck some shit up. I got no reason, just some tension, every day I get up. Like who the hell just had to mention me, I'm getting pissed as fuck. Hold on before I get out my bed, I think about your dad, then I'm fucking bust a nut. I got the urge, I got intentions, I'ma fuck some shit up. I got no reason, just some tension, every day I get up. Like who the hell just had to mention me, I'm getting pissed as fuck. Hold on before I get out my bed, I think about your dad, then I'm fucking bust a nut. Esto fue Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Aquí concluye Punto de Giro, hasta el próximo programa.